que un amigos bienvenidos de nuevo a punto onyx en este vídeo les traigo el penúltimo vídeo de esta saga de resident evil 4 porque ya estamos prácticamente sin contar este a un capítulo de acabar el juego disculpen si no había pedido subir vídeos pero ya regresé a trabajar y la verdad no me da la misma libertad que tenía antes así que voy a intentar subir un vídeo una vez a la semana o dos dependiendo mi estado de ánimo y hueva pero ok antes los voy a dejar con esta cinemática que me gusta mucho lo que es la noticia de nuestro amigo león no está haciendo fácil el sample saddler tiene que verlo y parece que ha probado nuestro pequeño juego perfecto solo para que nos comprensamos claramente no te confío ni lo que vesker si lo intentas hacer algo inteligente te voy a matar es así que sabes que conocí a vesker mucho antes de ti no sé si suena la pifita y ya ok ahora sí en esta zona vamos a encontrar unos cuantos enemigos vamos a encontrar tres enemigos con la macana eléctrica o una porra eléctrica vamos a encontrar un idiota con escudo y dos idiotas que nos van a estar disparando con el arco así que pues les voy a enseñar mi método para derrotarlos prácticamente el primero ya vieron que los derroté desde la ventana y el segundo va a subir hacia nosotros ojo normalmente va a haber dos enemigos que les van a mutar con la plaga yo realmente estoy malgastando mi munición de metralleta porque ya no la voy a usar realmente para mí su único uso era en la parte en la cual ashley lleva este no sé tractor industrial sepan la chingada lo que es pero bueno ok vamos a ver ay cabrón se mueve ya murió ahora vamos a derrotar a este idiota de arco y mucho cuidado porque cuando vayan al fondo son encontrar un idiota del lado derecho y el de escudo los va a intentar atrapar por su espalda así que lo que yo les recomiendo es dispararle un poco y hacer un suplex para tener visibilidad de este enemigo ya lo vieron ahora vamos a dispararle con un rifle francotirador para volarle la cabeza que por cierto falle pero espacio así que recuerden tenemos que pasar a esta zona porque vamos a encontrar una granada cegadora y algo de dinero extra ya una vez que tengamos el dinero vamos a dirigirnos a la zona de las escaleras para asesinar al imbécil de arco normalmente ellos no les dejan nada pero en la taquilla vamos a encontrar balas de pistola y aquí están las balas y ahora sí vamos a encontrarnos contra jack rouser que se los voy a dejar como cinemática porque realmente no es difícil esta parte y me encanta mucho verla sin hablar que vamos a avanzar y si se dan cuenta abriendo esta puerta al fondo hay un cofre no se les olvide tomarlo porque bien dicen dinero es dinero y todo vale ahora si subimos y yo los dejo con esta bella cinemática de combate con cuchillos con esta a la vez no tenemos la otra cosa que viene con esta parte que viene con esta parte que viene con esta parte que viene Crouser. Me maté en un crash dos años hace dos años. ¿Es eso lo que te dijo? Tú eres la persona que me mató Ashley. Puedes escuchar rápido, como esperado. Después de todo, tú y yo ambos sabemos de dónde llegamos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? El santo que Saddler se desarrolló, eso es todo. Dejad a Ashley fuera de esto. Oh, me necesitaba saber si los Saddler confiaron en mí. Como tú, soy un americano. ¿Tienes que ella involucrada solo para eso? Todo para la Umbrella. Umbrella? Casi que dejó que se descarga. Casi que hablamos. Muerte, compañero. Ada! Wow, si no es la chica en la roja roja. Parece que tenemos la mano de aquí. ¿Qué quieres? Quizás podrás ser capaz de prolongar tu vida, pero no es como que puedes escapar tu muerte inevitable, ¿no? ¿Te conociste uno? De más o menos. Quizás es hora que me dijiste la razón por la que estás aquí. Quizás otra vez. Ok, una vez que hayamos pasado esta cinemática, por así decirlo. Nos vamos a enfrentar contra uno de los enemigos que muchos consideran difícil, pero es sencillo. Que se llama Ello o It. Pero antes hay que pasar por esta zona de los lásers que... Ojo, si tienen PlayStation 4 o Xbox One, no intenten pasárselos así de corrido. Porque anteriormente yo me acuerdo cuando tenía mi PlayStation 2 e incluso mi Xbox 360, podías pasártelos así corriendo como si nada sin parar. Y no sé si era algún error del juego o quién sabe qué onda. Pero lo intenté en PlayStation 4. Bueno, la primera vez que lo jugué en esta consola y no, no se puede. Me morí de una forma muy pendeja. Así que si tienen PlayStation 4 o Xbox One, no lo hagan. Si tienen Xbox 360, Play 3 o alguna consola de generación anterior, háganlo. No les va a pasar nada. Ok. Ojo, no se les olvide tomar esta gema de acá porque vale 10.000. Y en la silla de Sadler hay una esmeralda, si mal no recuerdo. A ver, sí hay una esmeralda. Y se pueden sentar. Yo realmente no porque de por sí siento que ya me he tardado mucho haciendo esta historia de videos. Y de por sí yo siento que este nivel va a durar un poco porque tenemos que enfrentarnos a It, a Krauser. Y hay todo un desmadre. Pero en fin. Vamos a tomar lo que hay por aquí. Y vamos a ir con el bujonero a vender algunas cosillas que tengo por ahí. Y no se olviden tomar una planta roja que se encuentra en esta zona precisamente. Ok. Justamente aquí está la planta roja. Ahora sí, vamos a ir con el bujonero a vender. A ver qué tenemos. Creo que tengo unas cuantas joyas. La verdad no es mucho, pero quiero terminar de mejorar mi magnum. Ok. Las esmeraldas. Y esta pendejada. Vamos a ver si ya nos alcanza. No, no nos alcanza. Así que me reservaré para nuestro próximo encuentro con este cabrón. Ok. Para los que ya siguen el canal, recordan que yo tengo un video de cómo derrotar a It o ello. De una manera sencilla. Prácticamente el truco es usar granadas de fuego. Que él es muy sensible a este fuego y traer una magnum. Realmente aquí lo voy a hacer de una manera diferente. Me parece que solo tengo una granada de fuego. No creo que ni tengo nada. Y voy a intentar no gastar nada de munición en la zona de las rejas. Para que vean que igual se puede hacer y no es difícil. Bueno, obviamente solo voy a gastar las balas que utilice para abrir las putas puertas. Pero de allá en fuera voy a intentar que no me atrape. Aquí normalmente hay que esperar a que él lance el látigo y correr. A ver si me sale. ¡Ay! Según yo si me había salido, pero... Pinche juego tramposo. Ok. Les prometo que no me voy a volver a atrapar. Vamos a tomar esta plantita. Y... En estas partes sí hay que ser muy rápido. Porque si baja antes de que... Bueno, o sea, si baja antes de que activen esta mamada y se vuelve a subir. Les puede caer pero de frente así... Como vieron. Y no los puede atacar. O sea, prácticamente se lo pueden pasar sin gastar nada de munición. Pero sí hay que ser muy, muy rápido. Ok. Ya pasamos a la primera parte. Ahora, ¿qué consejo? Les recomiendo abrir las puertas de una vez. ¡Uy! Una granada. La primera está por aquí. No es necesario verlo. Únicamente que el láser del arma se ponga... Bueno, con ese puntito clásico. Y ahora por aquí para no perder nada de tiempo. Ok. Y aquí ya no hay nada. Ahora sí. Déjenme combinar esto con esto. Y... Esta plantita amarilla por ahí. Ok. Aquí yo les recomiendo ir al lado opuesto del que sale ello. Porque normalmente él va a brincar hacia arriba. Y se va a retirar del campo del juego. Obviamente cuando vayamos para acá. Él va a bajar. Cuando lo activemos justamente. Vamos a avanzar. Y... Vamos a intentar que no nos alcance este cabrón. Vamos a tomar estas balitas. Y ahora vamos a la parte un poco más difícil. Porque... Cuando saque esa pinza realmente sí baja mucha vida. Si no es que casi toda. Pero aquí el truco es... Les digo. Movernos muy muy rápido. Para que no... Nos lastime. Ni nos alcance. Ok. Vamos a abrir esta puerta. Les digo. Si vamos de una manera rápida. Él nos va a caer de frente. Y obviamente tenemos tiempo para escapar. Pero ojo. Ya cuando vayamos a activar esta última. Siempre nos va a topar de frente. Así que traigan una bala de magnum. O en su defecto una granada de fuego. Yo realmente encontré esta granada de fuego. A... Bueno. En esta parte de las rejas. Y aparte yo traía otra. Así que realmente solo voy a usar una. Para que no me pongan pretexto de... No mames. Tú venías preparado. La chingada y media. Ya saben que no. Aquí es el mero chingadaso. Uy. Vamos a... Para acá. No sé. Siempre me da cosa esa parte. Bueno. Vamos a seguir. Y no se olviden de tomar la munición que les dejan por aquí. Y recarguen sus armas. En este caso. Yo voy a usar la metralleta. Para acabarme toda mi munición. Y no gastar. Por así decirlo. Mis balas de magnum. Que las voy a guardar. Para la última forma de ello. Ok. Como siempre. El primer paso. Va a ser. Destruir los barriles. En su cara de ello. Ok. Pero igual hay que darle. Un poco de daño. Con nuestra metralladora. Para que. Uy. Creo que. Para que no nos. Para que no. Bueno. Otro tipo de arma. Así que. Únicamente. Voy a usar esta. Mi pistola. Y el revólver. Ok. Ahí viene. Ahí viene. Vamos a ver si lo puedo hacer retroceder. Si. Esperamos. Ojo. Siempre que lo hagan retroceder. Tienen que esperar unos segundos. A que se reponga. Para que puedan volverlo a dañar. Ok. Ok. Esta es la parte que en los otros videos les decía. Donde pueden trabar a ello. Realmente. Realmente no sé qué onda. Va avanzando más rápido. Pero. Aquí podemos prácticamente derrotarlo. Para que sea su. Bueno. Para que peleemos con su última forma. Ok. Pensé que con la metralleta sería suficiente. Pero vamos a darle. Ok. Unos cuantos tiros. Y. Ahora sí. Vamos contra su forma final. Aquí. Otro consejo. No intenten hacerse los chingones. Apuntándole. Con extremada precisión. A esa. Tripa que le sale a nuestro amigo ello. Porque no le van a dar. Aquí el truco es dispararle. En. El cuerpo muerto. Por así decirlo. No sé por qué. Capcom decidió hacer eso. Pero si ustedes apuntan a su. Bueno. A su cuchilla. No le van a hacer daño. Incluso van a fallar. Y van a desperdiciar mucha munición. Repito. Disparele. Al. Cuerpo muerto. Por así decirlo. De ello. No se van a gastar más de unas 8 o 10 balas. Máximo. Ok. Vamos a ver. He usado. Cuatro balas. Sigue aquí en pie. Pero. Yo creo que ya está por ser derrotado. Ok. Hay que estar muy atentos. Cuando este cabrón salga. Porque. Les digo que una vez yo andaba caminando así. Pendejamente. No sé. Me desconecté del mundo. Y me bajó un chingo de vida. En una anterior partida. Y dije. Ah. Puta madre. Pero. Para que a ustedes no les pase. Estén atentos. Tampoco le disparan en su cola. Porque. Ah. Yo cagándole. Porque van a desperdiciar munición. Así como yo acabo de desperdiciar mis balas. Bueno. Sigamos la cuenta. Llevo. 5 balas utilizadas. Bien. Y una de mi pendejada. Ok. Vuelve a salir nuestro amigo. Ello. Y. Vamos a intentar darle más de un tiro. Ok. Falle uno. Pero. No importa. Recuerden. Llevamos usando. Nueve balas. Y. Una. Bueno. Una ha sido desperdiciada. Pero. También la vamos a contar. Ok. Prácticamente con 10 tiros. Si tienen la misma puntería que yo. Y si no la tienen. Con. Con 8. Pueden derrotar a. Ello. Ok. Vamos a tomar lo. Que nos deja. Y. Ahora vamos a enfrentarnos. Contra nuestro buen amigo. Jack Krauser. Que realmente. No sé si ustedes se han puesto a pensar. Pero. Es de los mejores enemigos. Realmente es un enemigo que representa un reto. Y que tiene algo de lógica. En. En. Uno. Su personaje. Que obviamente. El juego. Desde el principio. Que te lo encuentras. Te dice que. A él hay que derrotarlo con cuchillo. Y no con armas de fuego. Y. Obviamente. Como tenemos esa costumbre. De disparar. No nos damos cuenta. Les digo. Este truco. Bueno. Si han visto mi video. De como derrotar a Jack Krauser. Yo lo descubrí. De una manera muy pendeja. Pensando. Y dije. A ver. Le voy a dar un picho cuchillazo. Y eso. Porque ya tenía. Balas. Y. Vi que lo afectaba mucho. Pero. Bueno. Ok. Vamos para acá. Y. Recuerden. Que en esta zona. Vamos a encontrar. Bastantes enemigos. Pero. Muchos tanques de fuego. Así que. Hay que. Reventárselos. De manera correcta. Y. Recuerden. Mantener recargadas sus armas. Porque así. No van a estar como yo. Batallando. Ok. Acá hay otro de fuego. Es algo raro. Yo pensé que. Bueno. Normalmente. Se morían de. De un. Un. De una explosión. Del barril. Y. Ahora no. Pero bueno. Ay wey. Se me está pelando aquí un cabrón. Ok. Ok. Vamos a ver. Ya solo falta este cabrón. Y. Listo. Me parece que ya eliminé a todos. No dejé nada. Ay wey. De donde salió este pendejo. Bueno. Al menos me dieron munición. Vamos a esperar a que baje. Y arreglar la chingada. Ok. Vamos a tomar aquí lo que hay. Dinerito. Recuerden que. A mano derecha van a encontrar una hierba amarilla. No la olviden. Porque. Si quieren completar todo su círculo de vida. Que realmente si es importante. Pues. Prácticamente están la mayor cantidad de plantas amarillas. Ok. Creo que ya eliminamos a todos. Tomamos lo que había aquí. Si. No falta nada. Y. Vamos a destruir estas cajas. Porque en una de estas. Hay mucho dinero. Y en la otra. Creo que no. Ah. Hay balas. Ok. En esta parte de la mina. Hay dos. Pasillitos. Alrededor. Uno nos lleva dinero. Y otro a una gema. Que va. En los ojos del gato. Aquí está el primero. Y. Estoy recordando. Que olvidé la gema. Verde. Me parece. Que estaba. Justamente cuando. Nos quitan a Ashley. La última vez. Ah. No importa. Ahí cabrón. Aquí hay dinerito. Y avanzamos. Les digo realmente. Para los últimos niveles. La única arma que van a necesitar. Es la escopeta. Y a lo mejor. Unas cuantas balas de rifle. Ok. Ahora si vamos a comprar nuestra mejora. Al revólver. Y hoy wey. 150 mil. De cabrón. Ok. Vamos a destruir este barril. Y ahora si. No tengo espacio. No tengo espacio. De nuevo. Me lleva la chingada. Vamos a recargar. Ahora si ya tengo espacio. Vamos a recargar nuestras otras armas. Por si las dudas. Y vamos a enfrentarnos. Ahora si. Contra. Jack. Krauser. Ok. Este combate. Relativamente. Sencillo. Pero. Tiene. Su truco. Hay que ser pacientes. Y. No desesperarse. Realmente. Podemos hacerlo. Sin. Gastar. Tantas vidas. Realmente. No me juzguen. Si. Lo. Si llegan. A herirme. Porque. Hace mucho tiempo. Que. Bueno. Vamos a pelear. Contra este imbécil. Y. Veamos. Que tal nos va. Ok. Les doy un tip. Desde esta distancia. Antes de que activen. La cinemática. Destruyan. La puerta. Que está allá. Al fondo. Esto es para que. Se acerca. A nosotros. De una manera. Rápida. Y. No perdamos. Tanto tiempo. Pero. Mientras. Los dejo. Con esta cinemática. Chiquita. ¿Dónde está Ashley? 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 Sí. ¿Dónde está Ashley? ¿Dónde está Ashley? ¿ experiencing Factory? ¿Dónde está京 muitas Wherever have College呢? Ok, una vez que aparezcamos Vamos a correr directamente a la puerta que destruimos Y nos vamos a dar media vuelta y regresar de una manera rápida Para toparnos a Krauser de frente Ok, aquí vamos a darle un disparo para que ya de un cuchillazo caiga Normalmente Krauser va a caer de dos cuchillazos A veces de uno, pero si aciertan el primer cuchillazo No bajen la guardia, porque Krauser es algo engañoso Y podrían hacer un super fail o desperdiciar hierbas verdes Que realmente nos van a ayudar mucho O bueno, siempre la hierba verde nos ayuda, bandas Si saben a lo que me refiero, nada, es cierto Ok, antes déjenme hacer un poco de espacio Porque realmente si Krauser no nos deja Bueno, pero si decirlo, el personaje no nos deja dinero En realidad el nivel nos llena de mucha munición Y nos prepara para el siguiente Que es prácticamente cuando nos enfrentamos a la zona militar de Osmond Sattler Ok, aquí avanzando pueden ver en las piedras la sombra de Krauser Si ustedes hacen lo que yo, les va a disparar con una ametralladora Pero sean pacientes y esperen a que esto acabe Y posteriormente nos acercaremos para atacar a Krauser Uy, casi A ver, vamos a darle uno Como les digo, no se confíen del primero porque Normalmente necesita dos a fuerza Ok, ya lo eliminamos Ahora vamos a la parte en la cual nos dispara con un arco En esta parte si hay que pausar No se, en estos Por así decirlo, en estas vigas Porque si no, ese pincharco si los puede atacar, eh Así que tengan cuidado Oye, wey Ahora si Ya dos cuchillazos Y vamos a tomar lo que encontramos en esta Casita Que me... Creo que es un spray de primeros auxilios Y una granada arriba Pero no me acuerdo que hay aquí Ah, balas de escopeta Ok, vamos a tomar así la granada explosiva de acá arriba Aquí está Y no tengo espacio Como siempre Malito juego deberían darle más espacio Pero, ay, en fin Ay, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Ah, ya se va a recargar mi rifle Creo que sí tenía 21 balas 20 Bueno, voy a descartar esa bala que sobra Ok, y ahora sí Vamos a dirigirnos a la parte de arriba Aquí está la parte más Lenta del nivel Porque Tanto Krauser puede Ahora es que subir y bajar De una manera muy rápida O como puede quedarse ahí Traumado hasta que Se asomen Pero Corto y los dejo con esta cinemática Ahora sí El primer paso va a ser Escondernos en esta parte de acá Porque Krauser va a empezar a dispararnos Con su ametralladora O en su defecto Nos va a disparar Nos va a lanzar granadas No, y yo Ya ven Sus putas granadas Les digo Aquí hay que ser un poco pacientes Porque Tanto puede tardar mucho Como puede bajar luego Luego Ay, güey No sé si no tardan Tanto bajar Ay, carajo Acuérdate Krauser Deja dispararle a la piedra Vamos a atentarlo Ay, güey Una granada Vamos a salir un poco Para acá Ay, carajo Bueno, ahora sí Vamos a salir Para atentar un poco a Krauser Yo creo que ya no va a tardar mucho En bajar Ay, güey Ay, güey A ver si ya con esto Baja el imbécil Si no vamos a motivar un poco Ok Ya viene aquí abajo Recuerden Sean cuidadosos con el cuchillo Para que no lo lastime Ahora viene la parte más aburrida Del nivel Que es poner esa puta estatua Que yo no entiendo Como para que no la ponen Yo sé que es esencia De los Rompecabezas Que es cuando es recién ébil Pero no mames Estamos en medio de un combate Como nos ponen Un pinche rompecabezas Pero bueno Mi opinión Capcom tiene la suya Y sus pendejadas Pero bueno Ok Vamos a acomodarla Y perfecto Ahora vamos a Nuestro penúltimo Encuentro con Jack Krauser Antes de su No, más bien Creo que sí Es el último encuentro Antes de pelear Definitivamente contra él Recuerden En las esquinas Pueden ver Su sombra de Krauser Aquí no está A lo mejor está en la siguiente Sí, ahí está en la siguiente Ay, güey De crajo Hijo de su puta madre Que les dije Ando un poco frío No, no me juzguen Ok Vamos a la parte De sus robotsitos Aquí Vamos a curarnos Para evitar Cualquier horrible Fail en este nivel Porque ya estoy muy lejos Estoy en la última parte Y no quiero cagarla Déjenme recargar Mis armas Ok Ya con eso Ahora vamos para acá Aquí nos va a caer Una ametralladora Pero no se olviden De destruir Este cabrón Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, güey Aquí sale una ametralladora Bueno, un dron Con la ametralleta Aquí no sé por qué Nos salió Pero bueno Ok, aquí Descubrí un pequeño truco Realmente Me ha funcionado Un par de veces No siempre Se los aclaro Pero es usar la escopeta Para derrotar Al dron de tierra Y al dron Digo, a esa madre de tierra Y al dron de aire Pero les dejo Con esta conversación Así, un disparo rápido Y disparamos acá rápido Y listo Prácticamente así Evitamos que los drones No os disparen Creo que incluso En el video Donde les puse Cómo derrotar a Krauser Un suscriptor Me había dicho Que con la escopeta Pero no me dijo Con qué escopeta Y lo intenté Con las tres Y la que tiene Mayor alcance Obviamente Es la striker Así que Si ustedes quieren Hacer lo mismo Usen la striker Que es la que tiene Mayor alcance Ok Antes de irnos Les recomiendo Bueno, antes de Pelear contra Krauser Les recomiendo Tomar lo que Les deja ahí Porque si no Van a perder tiempo Y yo no se los recomiendo Ok Vamos a combinar esto Ay, carajo Para dejar todo listo Ok Y ahora sí Vamos contra Nuestro queridísimo Jack Krauser Y los dejo Con la cinemática Two down One more to go Krauser We'll see about that Ok Ahora sí Vamos contra Krauser Espero no verme tan pendejo Porque les digo Que no ando al cien Ok Vamos a intentar Encerrarlo en esta zona Uy, carajo Ok No hay pedo No hay pedo No hay pedo Yo puedo Yo puedo Un error Le pasa a cualquiera Ok Ay, carajo Ah, cabrón Como que siento Que estoy esquivando Muy lento Así que pase Ok Recuerden Normalmente cuando Krauser los ataque Ah, puta madre Bueno Cuando Krauser los ataque Él normalmente Va a hacer máximo Dos ataques seguidos Y ustedes Tienen que aprovechar Esos dos ataques El tiempo que Él toma para regresar Y acercarse a ustedes Para eliminarlo Y va a ser la última Kura que voy a hacer Por cierto Bueno Para pelear contra este idiota Ok Ahora sí Ya lo tenemos Ya lo tenemos Banda Está por caer Bueno, no Yo creo que todavía Le falta un poquito Puta madre Bueno Si ustedes saben Esquivar bien No van a tener El mismo problema Que yo No sé ahorita Que me está pasando Normalmente si podía Esquivarlo todo Sin ningún pedo Pero Ya saben Como soy Que siempre Tengo mi cagada Del día En algún video Pero les dije Ya no voy a usar Otra cura Para derrotar a Krauser Para que vean Que no es tan difícil Únicamente hay que estar Bien coordinados Y saber esquivar Así como yo no lo hago Para poder derrotarlo Ya debería estar débil El idiota Y listo Prácticamente lo hemos derrotado En un minuto aproximadamente Les digo No es un enemigo difícil Y pues chavos Este sería el video de hoy A lo mejor más al ratito Les subo un video De una nueva saga Que voy a hacer Pero Lo sabrán hasta el ratito Los dejo chavos Que tengan un excelente día Y nos vemos hasta la próxima Ya no los abandonaré Ya no los abandonaré Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!